Precisamente para abordar este tema sensible que nos atañe y afecta a todos, hemos invitado a un especialista en temas de seguridad. José Amarilla tiene más de 20 años en este rubro, no solamente ejecutando, analizando, sino también dando conferencias y haciendo análisis sobre la seguridad o inseguridad. José, antes que nada, gracias por tu tiempo. Y la pregunta con la que arrancamos, ¿es o no valedero usar este pequeño parámetro que hizo el presidente de la República para determinar que la inseguridad en el país bajó en un 75%? Primero, gracias por el espacio, buenas noches a ustedes y a la audiencia. Es un poco temprano para evaluar el impacto de un programa, lo que se está viendo probablemente en los mapas, no conozco las cifras de enero, por ejemplo, conozco las cifras, sí, de enero-diciembre del año pasado, y la tendencia era regularmente parecida a la del año 2022. Me parece que es un poco temprano para evaluar el impacto real de un programa que sí era absolutamente necesario, o sea, aplausos para la política de reforzamiento de la táctica Lince. El programa Lince es un programa táctico, es decir, de apoyo puntual para la resolución de problemas puntuales en espacios puntuales. Por fuera de eso, hay mucho también para hacer en materia de prevención y de represión de los eventos criminales a nivel nacional, y mucho de lo que hay que hacer no depende de la Policía Nacional. O sea, la impunidad probablemente es uno de los principales aliados y uno de los principales fogones en los cuales se cocina el tema de la delincuencia y la criminalidad a nivel nacional. Y eso no está en manos de la Policía Nacional, ni siquiera está en manos del Poder Ejecutivo. Eso está en manos de los poderes jurisdiccionales y de los sectores de ejecución, del castigo, de las penas, de la punición de los eventos delictivos ocurridos en el país. Mientras esta combinación no tenga un cierto balance, un cierto equilibrio, es muy difícil hablar de una reducción espectacular de los índices, de hecho. O sea, me parece que probablemente al presidente le habrán llevado estadísticas que muestran un avance muy puntual de un programa disuasivo. Pero no puede servir de parámetro también porque la inseguridad no solamente es en el Bañado Sur, en estos barrios que componen este bañado. Es un muestreo, sí. La inseguridad afecta a todos, a todo el país. Creo que el fin de semana estaban pasando imágenes de un ataque bastante violento de una persona para robarle su celular a una mujer en el barrio Jara. Verdad que es un barrio residencial que no está en los bañados. Está cerca del Bañado Norte, pero no está propiamente en los bañados. Y sin ir más lejos, bueno, tengo que confesar que entraron a la casa de una pariente nuestra hace dos días. ¿El fin de semana? A robos domiciliarios, sí. Ahora, de acuerdo a tu conocimiento, ¿cómo estamos entonces en materia de seguridad actualmente? O sea, dejando un poco de lado lo que dijo hoy el presidente. Estamos, yo creo que intentando. O sea, yo veo ciertos avances en materia, como te decía, en materia táctica. Pero falta trabajar, por ejemplo, con el tema de los municipios. Nosotros tenemos más de 260 municipios a nivel nacional. Si queremos hacer políticas públicas focalizadas para el combate a la criminalidad, que la gente siente más a la criminalidad en contra de los delitos patrimoniales, del robo de celulares, por ejemplo. Bueno, entonces tenemos que trabajar necesariamente estrategias municipales de seguridad ciudadana y darles desde el Poder Ejecutivo, sí, un andamiaje presupuestario, recursos humanos, materiales y tecnológicos como para que esos programas tengan posibilidades de éxito. En la medida que planifiquemos todo desde Asunción y veamos solamente Asunción, difícilmente la inseguridad a nivel nacional tenga una posibilidad de remisión de este cáncer social de una manera significativa. Sí, porque hay dos tipos, creo yo, de la percepción de hechos de violencia. Aquella delincuencia predatoria, que es la que vemos todos los días, lo que ocurre y la gente denuncia, y la otra que es del crimen organizado, que fue lo que él hizo mención con lo que pasó en la cárcel. Son dos aristas totalmente distintas que finalmente se unen, pero que van de lucha de forma paralela. Tienen un vínculo, de hecho, pero son dos niveles bien diferentes. Hoy mismo, hace media hora, cuando venía para el canal, me llegó la noticia de que la comunidad andina de Naciones firmó un convenio programático específico de cinco puntos que incluye, por ejemplo, el tema de las acciones coordinadas, el intercambio de inteligencia, las acciones de frontera, el control de armas y otro elemento que no recuerdo en este momento, para el combate al crimen organizado transnacional en las zonas de los países andinos. Esto involucra a Venezuela, Colombia, Brasil, etcétera, los países que tienen fronteras en la zona de los Andes. A nosotros, para el tema del crimen organizado transnacional, tenemos que necesariamente pensar en alguna alianza estratégica también con nuestros grandes vecinos. Porque no nos olvidemos que las organizaciones criminales más grandes que operan en el país tienen su origen en Brasil, operan en Brasil, lavan en Brasil, venden en Brasil, tienen su mercado en Brasil y generan una gran cantidad de dinero en Brasil. Y Brasil es el ejército más poderoso de Sudamérica, tiene seis niveles policiales operando en su territorio, tienen policía militar, policía civil, policía municipales, policía rodoviaria, rodoviarias, ferroviarias, tienen nueve capitanías navales en la zona del Alto Paraná, tienen dos brigadas aéreas con capacidad de derribo y con todo eso, el PCC les ocupa una ciudad o les controla las cárceles, etcétera, etcétera. Pensar que nosotros, con 27 mil policías y 10 mil militares, podemos responder mejor que en Brasil es una ingenuidad. Entonces, necesariamente, parte importante de las soluciones respecto al tema del crimen organizado transnacional para el Paraguay, pasa a través de alianzas sinceras con los países vecinos, fundamentalmente con Brasil. Pero, solucionar esos problemas o disminuir esos problemas diarios que le afectan al común, a la persona que está esperando un ómnibus ahí en la vía pública, decías, José, trabajar con los municipios. ¿Qué pueden hacer los municipios? Los municipios nos dan una... nos dan, en realidad, dos tramos fundamentales de la ejecución de políticas públicas de seguridad. El primero es el diagnóstico, entender dónde hay problemas y qué tipo de problemas tenemos. Diagnóstico, planeamiento que está a cargo, o debería estar a cargo de los técnicos y los especialistas en materia de seguridad. la ejecución a cargo de la Policía Nacional, de la Fiscalía, etcétera, y todos los que están involucrados en los niveles de ejecución de esos programas específicamente. Y el segundo paso donde nos tienen que ayudar fundamentalmente los municipios, o de forma muy significativa, es en el control de los resultados. El diagnóstico, planeamiento, implementación y control de los resultados son los pasos habituales o los pasos básicos para la ejecución de programas públicos de seguridad o de políticas públicas de seguridad y que necesitan de esos eslabones para saber si son o no son exitosos y no depender de estadísticas que pueden o no estar manipuladas y decir en 15 días hemos disminuido un porcentaje importante de cuestiones delictuales. Los vecinos de los municipios son los que saben dónde están las bocas de fumo, dónde hay refugios de delincuentes, dónde hay reductores de motos robadas, etcétera, etcétera. Entonces, trabajar con las comunidades es una cuestión fundamental si queremos efectivamente formular políticas públicas de seguridad que tengan un andamiaje de futuro y que tengan una profundidad suficiente para resultados de futuro. Y ahí hablaríamos de lidiar directamente contra las adicciones porque la mayoría de estos hechos que mencionábamos, predatorios, como decía Carlos, provienen del consumo de las drogas, ¿verdad? Los asaltos callejeros, los hurtos, los pirañitas, en fin, todo es por el consumo de las drogas. Te digo algo más, Judy. Sí. Nosotros demoramos más o menos 20 años en entender realmente en qué consistía el problema del microtráfico a nivel nacional. Nuestras estrategias de combate contra las drogas ilícitas estuvieron siempre enfocadas en las necesidades de nuestros países aliados, por ejemplo, de Estados Unidos, de Europa o, en fin, de otros continentes. Lo cual no está mal, ¿verdad? Pero nos olvidamos de lo que ocurría en nuestro patio trasero. Y mientras tanto, nos crecía una hidra de mil cabezas que con el mote de micro, con ese marcante, no nos dimos cuenta que realmente el que estaba haciendo más daño social al Paraguay era ese padre de familia que estaba vendiendo 100, 200 piedritas de crack por día a niños desde los 7 años hasta padres de familia y terminaban creando este ejército de zombies que tenemos hoy que son producto del consumo de ese residuo de la cocaína. Precisamente sobre ese tema estuve leyendo hoy una encuesta del PIB que mostró como resultado Asunción y Central como referencia nada más niños y jóvenes protagonistas de los hechos de violencia. Dice 9 de cada 10 hechos de violencia son cometidos por jóvenes venadores de 25 años. dato alarmante y según la policía 24.000 jóvenes son consumidores imagínate 24.000 solamente en Asunción en Asunción y si le sumamos a Central vamos a tener una cifra mucho más espeluznante hay gente que está esperando o roba primero en la casa vecinos y después ya otros barrios y finalmente Puente Vina matando por un celular o por un 100.000 o 10.000 guaraníes los hechos de extrema violencia en eventos que en los cuales están en juego elementos que son relativamente poco poco valiosos digamos comprar un celular de alta gama cuesta mucha plata pero no es el promedio de la gente lo que se roba en la calle no es un celular de 10 millones de guaraníes generalmente es un celular de 2 millones 3 millones de guaraníes que luego finalmente es revendido por 100.000 o por 200.000 y puesto a la reventa en las mesitas por 500.000 guaraníes qué implica o sea por qué hay tanta violencia o sea aplica tanta violencia en el robo de elementos tan poco valiosos no es tanto por el hecho de que hay drogas de por medio sino por la certeza o la semicerteza que tiene el delincuente de que muy difícilmente va a ser castigado por ese hecho o sea la posibilidad la probabilidad de la impunidad es extremadamente alta y eso es lo que alienta generalmente la mayor violencia lo que planteas es el endurecimiento de las normas entonces el castigo o ese que aplica la norma que se aplique la norma creo que tenemos todas las leyes necesarias probablemente más que lo que necesitamos entonces no necesitamos más leyes sino que se apliquen las que tenemos claro ese es el concepto que los norteamericanos usan como el law enforcement o sea el forzamiento de la vigencia de la ley nosotros tenemos leyes que no forzamos o cuya vigencia no forzamos o forzamos muy débilmente entonces lo que necesitamos es mayor fuerza en la aplicación de esas leyes y no tener en la calle gente con 20 entradas a tacón ¿qué es eso? o sea no, no, no no, no es una no es una cuestión racional ¿cómo se entiende ese tema? no, no, no no puede ser y en cambio tener gente que está presa años recuerdo un caso reciente ahora por el robo de un trozo de vacío por ejemplo ah sí dos kilos de vacío 100 mil guaraníes o sea algo está mal en nuestro tema de administración de justicia hay fiscalías barriales que tienen 7 mil denuncias por año penales ¿verdad? y tienen tres fiscales es imposible que se ocupen de todos los casos y este combo también es muy peligroso en el estado de derecho en el que estamos porque la gente cuando ve esa impunidad que vos decís y que el delincuente que la asaltó pasado mañana está en la calle comienza a tomar la decisión de comprar armas y terminamos en lo que puede ser o justicia por mano propia o terminar matando a un inocente como ya ocurrió en otros países el tema de la justicia por mano propia de hecho cuando se masifica tiene una tendencia a desmejorar la situación de seguridad pero en contrapartida cuando se habla sinceramente del uso de las armas de fuego también de manera legal el estado de Texas en Estados Unidos es un ejemplo muy claro respecto a eso no es que no haya violencia armada alrededor también o matanza sí hubo pero en general la delincuencia común la delincuencia contra la propiedad privada la delincuencia contra los bienes de las personas que es lo que la mayoría de las personas identifica como inseguridad de que hablamos cuando hablamos de inseguridad no hablamos de generalmente la persona de atleta habla de secuestros Paraguay es un país que tiene un promedio de dos secuestros por año o sea es más probable es cuatro veces más probable que te caiga un rayo antes que te secuestres a nivel territorial tenemos un promedio de ocho muertos por fulguración por año y dos secuestros en promedio anual ¿de qué habla la gente entonces cuando habla de inseguridad? del robo de los celulares de que te abren la cartera en el colectivo que te entran a robar a la casa que fuerzan la puerta y te entran a tu departamento etcétera etcétera o sea es el delito contra el patrimonio bueno este tipo de delito contra el patrimonio cuando se sabe de la existencia pública y legal de armas de fuego tiende a ser un indicador bajo también ahora si eso combinamos con el mal clima con el consumo de alcohol con el desenfreno en el tránsito también podemos tener una combinación eventualmente explosiva hay una serie de eventos que tienen que ser considerados para la formulación de políticas públicas de seguridad bueno José Marillán Gustazo como siempre charlar contigo gracias por la presencia es un tema demasiado complejo difícil de abordar en una sola entrevista y bueno esperemos más adelante que ojalá que esa estadística de la que habla el presidente realmente se sienta en las calles que se consolide exactamente todos lo queremos gracias